Buenos Días Buenos Días Nerviosa Terriblemente nerviosa ¿Pero por qué pensar que estoy loca? La enfermedad agudizó mis sentidos En vez de destruirlos o embotarlos Tengo el oído muy fino Puedo escuchar las cosas de la tierra y del cielo Y no pocas del infierno Entonces, ¿por qué pensar que estoy loca? Déjenme contarles con sano juicio Y con mucha calma Toda la historia No sé en qué momento empezó todo Pero una vez que la idea se me metió a la cabeza No hubo manera de sacarla Ni de noche ni de día No me movía ningún sentimiento bajo Tampoco me interesaba la riqueza del viejo Eso fue Fue su ojo Tenía un ojo Celeste Con una tela blanca Que cada vez que me miraba Picamente Me congelaba el alma Tenía que buscar la manera De deshacerme De aquel ojo Esto es una pequeña muestra De lo que usted va a poder disfrutar En sala de espera Espectáculo de narración oral escénica El cual Hoy tenemos el gusto y el placer De poder contar con Parte de este espectáculo De este elenco increíble Como son Dorlin López Y que también nos acompaña por acá Marcos Tobal En este caso pues Dorlin es actriz Y Marcos es Bueno también actor Ahora está en todo Marcos y compositor musical Vamos a hablar de él así Bienvenido chicos Un gusto Gracias que estén nuevamente por acá en la revista Ábrenos por favor acerca de ello Tremendo Vemos Aquí se involucra varios aspectos literarios También se involucra varios aspectos de actuación Y me encanta porque lo hacen con la parte de la música Hay una narrativa tremenda que trata de destacar Lo que es una emoción y un sentimiento Pero a que la vez va con el acompañamiento Que la música puede traer a estas palabras Explíquenos por favor Buenos días Buenos días Bueno estamos aquí promoviendo Sala de Espera Es un espectáculo como bien lo decís Que está inspirado en la literatura universal Está inspirado en los cuentos de suspenso, de terror De grandes maestros como Edward Allan Poe Ahorita acabamos de decir corazón del actor Del gran maestro de suspenso Quienes ya también está describiendo en breve En minificciones También vamos a tener Textos de Horacio Quiroga Por supuesto Latinoamérica presente De Stephen King De Daphne Dumoury Que es la que inspiró a Alfred Hitchcock A hacer este tipo de suspenso en el cine Y vamos a tener minificciones nicaragüenses La inspiración principal que tenemos El nombre de Sala de Espera Se lo debemos a un buen amigo A Crash Nodar Quintana Él tiene un libro de minificciones Que estrenó este año en agosto Que se llama Canción Breve Y una de sus minificciones es Sala de Espera Y nosotros como estamos viendo Cómo le ponemos a este espectáculo Donde queremos demostrar el amor que tenemos Por la literatura Y sobre todo el respeto que tenemos Sobre este género que es tan complicado Creo que es uno de los géneros más difíciles De lograr por el misterio y suspenso Llegar a ese nivel, a esa tensión A ese bim, 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 bim Que te lleva ahí Entonces en busca de cómo le poníamos Logramos llegar a Sala de Espera Y entonces cuando ya teníamos armado Que queríamos decir Que es un poquito escuchar las voces de la noche Escuchar los susurros Los aullidos de las aurías Y también el propio latido del corazón Cuando cambia la tensión Contamos en ese punto de que Ah, esto es lo que queremos decir Les dimos cuenta que Sala de Espera Era parte de una minificción De este amigo Crash Novar Quintana Que de hecho fue quien nos unió Para presentar su libro Los invitó que hiciéramos títeres de sombra Y que Tobal hiciera música original Y a partir de eso fue que lo fusionamos Teníamos ya un año de querer trabajar juntos Pero Crash fue el que hizo todo Y este año ya detonó Bueno, ya este año detonó Y bueno, se lo vamos para adelante Oye, la última vez que te tuvimos para acá Marco nos hablabas acerca de esto Y nos explicabas Lo que hace esta mezcla De querer el poder Ahora Dar Un salto En la forma de expresar literatura En nuestro país Mezclado con la música El musicalizar Ahora pues Yo tuve la oportunidad de conocerte En este tipo de ambiente Y lo bonito es Ver cómo se relaciona El arte En dos formas diferentes Que es lo mismo siempre Pero es la expresión oral Con la musical En el poder llevar a cabo Un tema Cuando ustedes tocaron este tema Y sala de espera Me encanta el título Porque también sala de espera Donde usted esté Se convierte muchas veces En un suspenso Porque usted no sabe Las noticias que está esperando Usted no sabe El tiempo que va a esperar Porque esto puede ser positivo O negativo Pero ese tiempo de espera Ve en base a Como uno lo canaliza Entonces se vuelve De muchas formas De que es un suspenso De que es un suspenso Eso me encanta por eso Y otra cosa Coméntanos por favor Qué trae Cómo hacen esta mezcla Esto lo quieren hacer En base a situaciones reales Del día a día A lo que quieren expresar O algo más fantasioso Porque lo que hablamos De poder ser Por favor Se nos explica En sala de espera Lleva todo este tipo De compendios de opciones Sí, es realmente eso Lo que decir Esa sensación Esa angustia Que se logra sentir Cuando uno está En sala de espera Esperando una noticia Y está Es multidisciplinario Son las artes escénicas Porque estamos trabajando La narrativa Estamos trabajando Trazos escénicos Estamos trabajando Con la musicalización Las cuerdas Es la tercera voz Que está en el elemento Porque también narra Hay partes donde Las cuerdas narran Y están todo el tiempo No simplemente La música acompaña Este espectáculo Lo diseñamos Para que la voz La mirada La energía La atención La literatura Se mantuviera fiel A las palabras Pero también Que pudiera dar Un paso más Una evolución A que nos acompañen Y que se pueda musicalizar También la forma De decir Cómo se dicen las cosas Oye, esta muestra Que acaban de hacer Tu edición Y va a acordar Con la mezcla Y con el tono De en ese momento Es un montaje Que se hizo Música original Para el espectáculo Hicimos música original Para Sala de Espera La guitarra Tiene mucha accidentalidad Está ocupada Como cajón Como percusión Está ocupada También como Como thriller Como thriller De fílmico Que va llevándote La energía También hace ritmo Del corazón A ver si lo podemos hacer Tenemos ahí Tenemos entonces Todo el tiempo Lo estábamos en escena También es un personaje Es parte del personaje La guitarra Es nuestra tercera voz Como te digo Y nuestro tercer personaje En Sala de Espera Y la idea Era hacer un homenaje A la literatura universal Y por eso Tratamos de mantenernos Fiel a eso Es para invitar Realmente es para despertar En las nuevas generaciones Ese amor Y esa pasión Que nosotros tenemos Por la literatura Y sobre todo Por un género Tan difícil Como te digo El género De suspense y terror Para mí Yo también escribo Y escribo todo Pues escribo teatro Escribo minificciones Escribo cuentos Entonces para mí El género de terror Es uno de los que más respeto Y de los más difíciles Ha pasado 10 años Desde que no he tocado Este género Porque le tengo Mucho respeto Entonces esta vez Que le decidimos hacer Fue con mucho respeto Y que sonaran O sea que realmente Quien escuche este espectáculo Si tiene 11, 12, 13, 14 años Que resuene en él Todas las historias Y que vaya Y tome el libro Y lo termine de leer Porque hay unos juegos Porque hay unos juegos Hay unos juegos Donde la historia Está tal cual De principio a fin Como está escrita Por el autor Y tenemos otras historias En las que jugamos Y ficcionamos Y les cambiamos Los giros Porque lo volvemos Interesantes O sea lo actualizamos Y lo volvemos Más personales Contamos historias Como que nosotros Fuéramos personajes Y eso hace que el niño Quiera saber si es así Cuando baile el libro Ah no era así Me engañó Pero se dio cuenta Porque lo vio Si no lo no se da cuenta Y es quitarle el temor También Sí, claro Es que es darle Algo diferente a los niños De poder ver un suspenso Una leyenda Algo urbano O algo de tradición Y el cambiar La expectativa A lo que puede antes Tener por tabúes Por conceptos erróneos De lo que puede ser El suspenso Muchas veces Que no necesariamente Tiene que ser Algo Sangriento Sangriento Correcto Sino que es más Con esta parte De jugar con las emociones ¿Cuándo es el evento Por favor Para que puedan otra vez Acercarse A nuestros amigos Televivientes Y tener la oportunidad De poder gozar Del talento de ustedes Ok Bueno El evento Lo tenemos Para el 15 Bueno Ya mañana 15 de diciembre En la biblioteca alemana Nicaragüense Que queda situado En Linda Vista Norte Igual Pasando el parque Pasando el parque ¿No hace Marco Que agarró El parque Estás olvidando Sabes llegar Sabes llegar Pero es el que está Agarro siempre Las 119 Debe ser lo bueno Llegar ahí Y bueno Es a las 4 de la tarde Y bueno Tenemos también que decirles Que vamos a tener Un brindis de café Tremendo La misión es gratuita Porque la idea La misión es gratuita Porque la idea Es que toda la comunidad Puede acercarse Y disfrutar De este espectáculo De hecho No estaba programado Nosotros ya habíamos Cerrado la sala de espeja Ya estábamos ahí En reposo En reposo profundo Pero resulta Que en Managua No habíamos pasado Por la biblioteca alemana Y entonces Con esto Cerramos Las actividades De la biblioteca alemana Acérquense Acompáñennos Va a gustar Porque tenemos Porque tenemos Muchos cuentos Interesantes Tenemos Corazón de la Tor Tenemos El almohadón De plumón Tenemos Pájaros Y tenemos También Cementerio de mascotas Y tenemos Minificciones De nosotros Que hemos hecho También Y todo está Trabajado escénicamente Y todo Tiene una intención La voz La tonalidad Las cuerdas La música Los trazos escénicos Los movimientos Todo está Justificado Totalmente Para mantener El suspenso Todo el tiempo Estamos trabajando Como un terror Psicológico Más que todo Y te voy a decir algo Que no sé si lo has visualizado No quiero darte Terror psicológico Tampoco Viste Pero Vos tenés 10 años De no tocar Suspenso Sí Por respeto Hasta ahora Porque te apasiona Vos sabés que ese Desaño También Te doy miedo Hace 10 años ¿Cuántos años Tenido en marco? Eso no es porque Me encanta esto Oye, me encanta esta parte Porque aquí estamos viendo Dos generaciones Bien mezcladas Aquí estamos viendo La nueva generación literaria Que quiere cambiar El aspecto De lo que es La visualización De la literatura En nuestro país El crear un mayor apogeo El que los chavalos Se le están de lleno Pero no solo El mantenerlo De una perspectiva El hacerlo diferente Más creativo Esta es creatividad De una perspectiva Diferente para los chavalos El ver literatura Sea cual sea Musicalizarla Vos tenés Más tiempo Obviamente Más trayectoria ¿Y qué te parece Nuestro? Porque Marcos Por ejemplo De la oportunidad Que tuve de conocerlo Le duele a dar Este toque musical Que no es el primero Ya lo ha sido Filio Lo han hecho Otro grande Intérprete De nuestro país Pero vemos que El juego Con la guitarra Es lo bonito Es la expectativa Diferente Una cosa es musicalizar El darle nota Y la otra cosa Es aprovechar Todo lo que La guitarra Te puede dar Y eso es lo que Ustedes están haciendo Por favor Hablarlo Bueno Sí De hecho Eso pasó Lo que pasa Es que nosotros dos Cuando decidimos Hacer algo juntos O sea Por eso nos tardamos Un año Creo En trabajar juntos Porque No queríamos hacer algo Ordinario Queríamos hacer algo Un poco más trabajado Creo que con más conciencia Sería lo ideal De decir Entonces la idea Fue salir Como de nuestra zona De confort Amarco salió Musicalización clásica Y tocó Como ahora quiero Un sonido así Y como a buscar El sonido Que tenía en mi cabeza Como papá Y después yo como Bueno ahora yo quiero Mi voz así Entonces como lo escuchás Entonces como Bueno ahora el trazo Ahora necesito Que te muevas para acá Y ahora necesito Moverme yo Y fue eso Como entre los dos Totalmente estamos Fuera de nuestra zona De confort Y lo que salió Fue eso Es algo muy Natural Y sobre todo Muy humilde creo Es algo como De la humildad Como bueno Salgamos de aquí Hagámoslo Y podamos hacer esto Para demostrar Que todo se puede O sea Que esto que estamos Haciendo nosotros Lo puede hacer Cualquiera en su casa Simplemente que se dé La investigación De leer De releer Las historias Y una vez que las relees Como tocan Como te llegan a vos Como vos le puedes Dar una segunda voz Otra voz Y ahí es donde se actualizan Ahí es donde se modernizan Y se vuelven empáticas Cuando estás narrando Desde tu propia voz Cuando estás siendo sincera Creo Y es ahí por donde vamos La línea que andamos buscando Ok Muchísimas gracias chicos Marco Me voy a invitar por favor mañana Para que estén puntual Porque el cupo Aunque es gratis Aunque es abierto a todo El cupo es limitado O sea Entonces por favor Llegense temprano A la biblioteca alemana Bueno si el cupo es limitado Pero bueno Lo vamos a estar esperando Llegense a la biblioteca alemana A las 4 pm Linda Vista Norte Recuerden A la par del parque ¿Cuánto día está más o menos el evento? Es una hora Es una hora Y Kaffen dijo Sí Vamos a apoyarlo Y no hay mejor manera Porque la muerte es un misterio Y el enterramiento un secreto De compartir estas historias Con una buena taza de café Para que se le quede el sabor De la muerte Y la ausencia Tremendo Así cerramos el programa La mañana De este día Jueven Saludos a Luis Que me acuerdo que fue el que buscó Saludos Saludos a Vale Saludos a Vale Hola Vale A todos los que ayer Van a disfrutar de este espectáculo increíble Y que no pierda La oportunidad De poder disfrutar De dos talentos inigualables Parte de la literatura nacional Parte de lo que el arte Se viene trabajando en Nicaragua Muchas felicidades chicos Por haber acompañado Gracias por traer Este excelente noticia Gracias por la invitación Y claro Los esperamos próximamente El 2024 Ahí los esperamos El 2024 Muchas gracias por haber acompañado Deseamos que te pase un feliz jueves Te esperamos hoy en 8 puntos de la mañana Y buenos días Nicaragua Nos vemos Muchas gracias Gracias